Para mí, vivir es Cristo. Esta expresión bíblica me ha acompañado desde el diaconado para indicarme que toda mi vida le pertenece al Señor en la iglesia, sin distracciones innecesarias. Y he dejado esta sentencia bíblica en mi escudo episcopal para que siga siendo el faro luminoso en mis pasos y nunca olvide lo que debo ser, ministro de Cristo. La vida de Dios la recibimos de manera especial en los sacramentos, particularmente en la Eucaristía, que podemos disfrutar gracias a aquello que profesamos de la iglesia, que es apostólica. Y esta es la garantía de conectarnos indisolublemente a los apóstoles, a la iglesia naciente, al Cristo resucitado, proclamado por los doce, el mismo que está aquí entre nosotros. Por todo esto digo gracias. Gracias por todo y a todos. La mejor síntesis de mi gratitud es la oración por todos, porque al rezar nos dejamos amar por Dios y en el silencio nacemos al amor. El Señor me llamó a la vida en una numerosa familia, bendecida con multitud de gracias, con ondas, raíces, sevillanas. Gracias por estar aquí. A mis papás presentes, a mi hermano, a su familia, me alegra mucho que hayan podido vivir esta liturgia tan única y especial. Gracias a Dios por mi ciudad de origen, Sevilla, pues allí recibí lo mejor en mi infancia y juventud. Gracias, familia sevillana, por estar aquí. El Señor me ha educado por medio de una excelente escuela con exigentes profesores, el Seminario de Armenia. Una especial familia que me formó para el Ministerio Sacerdotal con grandeza y excelencia. Gracias a mis maestros porque sembraron en mí el buen gusto por la docencia y el feliz aprovechamiento de la vida que pude compartir durante muchos años como profesor, formador y rector en el Instituto Julián Mendoza y en el entrañable Seminario Mayor de Buga. El Señor me ha preparado con cada ministerio en esta amada diócesis de Buga. Formador, como ya dije, rector, vicario parroquial, ecónomo, párroco, vicario general y otros muchos menesteres. Ha sido un capítulo especial que me ha capacitado con certeza para esta nueva etapa con la única intención de servirlo a Él y los demás santamente. Ha sido escuela para contemplar las múltiples aristas que tiene la difusión del Espíritu en la Iglesia y que debe acompañar y discernir sabiamente el obispo. El Señor me llamó a ser obispo y esto me compromete aún más para evangelizar en comunión con el romano pontífice, sucesor de Pedro, el Papa Francisco y unido a todos mis hermanos obispos. me impulsa a dar toda mi vida para hacer realidad aquello que el concilio nos enseñó como síntesis del ministerio, enseñar, santificar y servir. Así le pido al pastor y obispo de nuestras almas a Jesús amado que me dé siempre la alegría del ministerio, serenidad para vivir cada momento con sabiduría y acierto, generosidad para darme totalmente a mi amada diócesis de Palmira, a la cual de verdad amo con todo mi ser desde ya. Creo que la sucesión apostólica celebrada vivamente hoy también me da lo mejor de la humanidad y de la fe de cada uno de los doce. Qué bueno que el Señor me regale de ellos lo mejor de sus características. De Pedro la nobleza hasta la intrepidez, el arrojo y la simplicidad para confiar solo en Dios. De Andrés el poder llevar muchos a Jesús como lo hizo con su hermano Pedro. A Juan de Juan el poder estar siempre cerca del maestro como discípulo amado hasta la cruz y conocer la profundidad del corazón del corazón de Cristo. De Santiago el mayor el cebedeo ser boanerges como un trueno que con fuerza nos despierta para aprovechar la vida santa e inteligentemente. De Felipe aprender a ver a Cristo que es estar en el Padre celestial y proclamar que el camino perfecto del hombre es Jesús. Felipe quien me ha visto a mí ha visto al Padre. De Tomás nunca dudar que Jesús es el camino a la verdad y la vida más aún poder tocar las llagas como lo hizo este apóstol las llagas de quien sufre para no caer en la desesperante indolencia del egoísmo. Del apóstol Bartolomé ojalá pudiera Jesús decirme como a este apóstol he allí un obispo en quien no hay engaño. De Mateo quiero conservar la libertad frente a los bienes y la rapidez para ponerme en pie en su irrevocable sígueme. De Santiago el menor el de Alfeo admiro y suplico para mí la perseverancia hasta el final aún en las más duras luchas. De San Judas Tadeo y de Simón el cananeo el celote que sea yo un apasionado de Cristo y celoso por las cosas santas por el Evangelio. Finalmente de Pablo poder proclamar siempre no vivo yo es Cristo quien vive en mí y de manera atrevida escribí esto de Judas Iscariote no quiero nada. De Santa María la Virgen de Santa María la Virgen pido la virtud magnánima de escuchar la voz del Señor en la voz de quienes me confía la iglesia el pueblo santo que peregrina en Palmira mi esposa. Mi palabra ahora es para mi diócesis de origen Buga poniendo como testigo a Jesús de los milagros. Soy lo que soy como persona y sacerdote por esta querida diócesis la gratitud la presento en la persona de su obispo en usted monseñor José Roberto usted se ha esmerado sobremanera para hacer de este capítulo de la historia diosesana lo mejor pues hoy recogemos el fruto de la oración y la comunión de muchos todos nos hemos sentido alegres porque el buen Dios ha mirado a nuestra diócesis con misericordia gracias monseñor por estar aquí y acompañarme en esa buena formación episcopal gracias queridos señores obispos valoro su esfuerzo por estar aquí queridos sacerdotes hermanos del presbiterio de Buga gracias por su paciencia conmigo por su amistad por estar aquí gracias por perdonarme cuando ha sido necesario gratitud eterna presbiterio de Buga gracias queridos diáconos porque ustedes esta es una expresión que le escuché alguna vez a monseñor Edgar son las manos caritativas del obispo gracias querido seminario mayor de Buga porque allí invertí mi juventud ministerial 18 años de servicio gracias querida vida religiosa ustedes ustedes han sido un enorme apoyo en mi vida sacerdotal gracias a la pontificia obra de las vocaciones sacerdotales por su silencioso pero eficaz apostolado todos ustedes a su manera y en momentos diferentes han sido todos maestros en mi vida para vivir momentos preciosos en los cuales florece siempre la vida de Dios gracias al coro diocesano cuantos ensayos para este banquete auditivo gracias 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 a la junta organizadora de esta fiesta ministerial se han esmerado muchísimo gracias amada comunidad parroquial de la catedral de Buga donde he pasado imborrables momentos que me han hecho sentir discípulo y pastor no bajen la guardia si un día tuviera la tentación de jactarme por eventuales éxitos deberé tener presente que todo me proviene de la gracia de la oración y del sacrificio de todos ustedes mención especial a la comunidad de los padres redentoristas gracias por su bondad al acogernos en este amado santuario y propiciar lo mejor para esta liturgia solemne gracias a monseñor David secretario de la anunciatura apostólica en su nombre hace presencia el anuncio apostólico legado pontificio gracias porque ustedes desde la anunciatura han sabido acompañarme en esta etapa de mi vida gracias por su alegría espontaneidad y ayuda en síntesis gracias a todos por estar aquí como ya explicaba el obispo en la humilía este pectoral que llevo esta cruz me recuerda que el misterio de la cruz es el misterio del amor verdadero que ama siempre y es el amor que les profeso a todos porque uno es lo que ama según san agustín y el gran protagonista de este día es el pastoreo obispo de nuestras almas cristo jesús gracias siempre gracias gracias